de Independencia, eso también en la región Ica, un aula de 71 metros cuadrados en la base aérea de Pisco. En diversas actividades de acción cívica, más de 26.000 pacientes recibieron atención médica y dental gratuita en 12 clínicas de comunidades de las regiones de Ica y Huancabélica. El Presidente de la República y la Embajadora de los Estados Unidos reciben el cariño de algunos pequeños que se han constituido hasta el área recreacional de este nuevo centro comunitario. Serán ellos los principales beneficiados. Continuamos con esta transmisión especial vía la señal de TV Perú. Nos ubicamos ahora en el área recreacional del nuevo centro comunitario de Tambo de Mora. Este es el área de juego donde los pequeños son los más beneficiados. Pequeños de un centro educativo inicial se toman la foto correspondiente con el Presidente de la República. Son juegos que han sido recientemente instalados. y continuamos entonces con este desplazamiento por los diferentes ambientes de este centro comunitario. Salimos de esta área recreacional. Dejamos por un momento a los niños de la institución educativa 255 que se han dado cita esta mañana. Y vamos a continuar por otra de las áreas, áreas que son supervisadas y visitadas por las principales autoridades. Encabeza en esta ceremonia el Presidente de la República, Ollanta Humala, y la Embajadora de los Estados Unidos, Rose Likins. Recordemos que este es un esfuerzo de ambos gobiernos con un financiamiento integral por parte del gobierno americano en beneficio de esta población tan necesitada. Estamos ingresando ahora a otra de las áreas. Aquí se encuentra la biblioteca y la sala de internet. Existe también paralelamente un taller de capacitación en donde madres de familia podrán recibir capación técnica en costura. Continuamos con esta transmisión en vivo y en directo. El Presidente de la República se ha desplazado ya hasta la biblioteca. Textos escolares, textos infantiles en beneficio de los pequeños de Tambo de Mora. El Presidente de la República, acompañada por la Embajadora de los Estados Unidos, Rose Likins, hacen un breve recorrido por los ambientes de esta nueva biblioteca que a partir de hoy queda implementada y abre sus puertas a los pequeños del distrito de Tambo de Mora en la provincia de Chincha. Hay que indicar que posteriormente el Jefe Sado se trasladará nuevamente a la ciudad de Pisco. En la zona continuarán las obras de infraestructura, redes de agua, alcantarillado y electrificación que han sido culminadas. Muchas de ellas, como en la zona de Alto del Molino, se iniciaron hace aproximadamente un año, el 20 de agosto de 2011, se dieron inicio a las obras y hoy ya se cuentan con gran parte de las redes de servicios básicos instaladas. Son parte de las actividades que el Jefe Sado cumple aquí en la región ICA. Abandonamos el área de biblioteca y nos trasladamos de inmediato hasta la biblioteca virtual. Esta es la sala de Internet con laptops que han sido donadas íntegramente por el gobierno americano. Es un espacio de complementación estudiantil. Pequeños de la zona podrán hacer uso de estos nuevos ambientes y reforzar sus conocimientos en estas nuevas salas. Una biblioteca, ya lo veíamos, y ahora la sala de Internet. Es un ambiente destinado a niños de inicial, primaria y secundaria de esta zona del país. Dejamos la biblioteca virtual, la sala de Internet, y ahora las autoridades se han desplazado hasta el taller de manualidades. Este será un centro de capacitación especialmente para las madres de la zona. de capacitación en costura y alta costura. Vemos en imágenes el saludo que realiza el Jefe Sado a algunas madres que hacen uso ya de estas modernas máquinas donadas íntegramente por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos culminando de esta forma el recorrido por los principales ambientes. Abandonamos el taller de manualidades. El presidente de la República recibe el saludo de los integrantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Dialoga con algunos representantes, uno de estos 400 integrantes que han tenido a cargo la construcción de esta nueva infraestructura, un centro comunitario multiusos en beneficio de aproximadamente 12.000 pobladores de Tambo de Mora. Abandonamos la denominada zona de capacitación. Ahí veíamos la biblioteca, la sala de Internet y el taller de manualidades. Previamente hemos hecho un recorrido por el auditorio y el centro médico. Todas estas instalaciones cuentan con modernos equipos e infraestructura donada también por los Estados Unidos. Jefe de Estado y la embajadora de los Estados Unidos, Rose Likings. Se disponen ya a abandonar estas instalaciones. Recordemos que la agenda es bastante amplia. Las autoridades del Ejecutivo tienen que desplazarse hasta Pisco nuevamente. Estarán llegando hasta las zonas de Tupac Amaru, los sectores 1 y 2, también hasta la zona de Alto, El Molino, a la zona de Pachacútec, para supervisar y en algunos casos también inaugurar algunas obras de agua potable y alcantarillado. El jefe de Estado se despide ya de la población al salir de estas nuevas instalaciones del centro comunitario. La embajadora de los Estados Unidos aún permanece aquí en el nuevo centro comunitario. Lo que continúa son algunas fotografías para el recuerdo. frente a la placa donde se lee Nuevos Horizontes, trabajando juntos para un futuro mejor. Dedicado a la población de Tambo de Mora, ese centro comunitario que fue construido conjuntamente por las Fuerzas Armadas de Perú y las del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Brevemente vamos a ver si podemos conversar con la embajadora de los Estados Unidos. Embajadora, decía que eso... A ver, va a tomarse una foto del recuerdo. Nos señalan que requieren unos minutos para tomarse una foto con representantes de la Asociación Virgen de Loreto. Bueno, parte importante también de esta nueva obra que hoy es inaugurada para la provincia de Tambo de Mora. Cooperación bilateral entre Perú y los Estados Unidos. Este es un símbolo que sella las relaciones de fraternidad y amistad entre ambos gobiernos. Nos vamos a ver si podemos acceder a breves declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos. Ella continúa todavía con algunas... Bien. Embajadora, buenas tardes. Bienvenida a T de Perú. Estamos en vivo y en directo. Mencionaba que esta es parte de la cooperación bilateral entre ambos gobiernos. ¿Qué tan importante que estas obras puedan replicarse en otras zonas necesitadas de nuestro país? Bueno, por parte de nuestras Fuerzas Armadas tenemos varios ejemplos. Hace dos años hicimos con Comfort la visita del barco Comfort en Piura. Entonces nos tocó en 2012 Nuevos Horizontes, que es un despliegue de nuestras Fuerzas Armadas y que han hecho no solo este proyecto, pero otra clínica independencia. Y estamos también con el tema del hospital en Huancabelica, donde hicieron 90 cirugías. Y ahora están construyendo un auditorio en Huaytara para el pueblo de esta localidad. ¿Ese apoyo continuará llegando para otras zonas del país, como lo ha requerido el presidente de la República esta mañana? Bueno, Nuevos Horizontes ya terminó. Ya fue junio hasta agosto, pero en el otro año tendremos otro barco, otra visita del Comfort. Estamos terminando lo de Huaytara, pero obviamente tenemos otros proyectos. Esto es lo que es la relación entre las Fuerzas Armadas. ¿Cuál ha sido la participación directa de los integrantes del Comando Sur aquí en la región Ica? Bueno, ellos hicieron todo el plan, los efectivos nuestros que vinieron, que hicieron la construcción físicamente, fueron nuestros efectivos conjuntamente con los peruanos. Entonces, ingenieros. Y también hicieron 12 clínicas médicas en toda la zona de Ica y Huancabelica. Y atendieron a más de 26 mil personas de bajos recursos. Entonces, ha sido un esfuerzo importante para nosotros y con la ayuda y apoyo de los pueblos locales y los ministerios. Y eso ha demandado también que profesionales y técnicos se desplacen a nuestro país, se queden viviendo acá por espacio de tres meses aproximadamente. Exactamente. Ellos han sido recibidos con el calor normal peruano. Estamos muy agradecidos por este acogido que nos han dado, porque pudieron hacer este trabajo gracias a la aceptación del pueblo peruano. Muy bien. Muchas gracias. Declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Rose Likings, destacando esta cooperación bilateral entre nuestro país y los Estados Unidos. Continuamos. Entonces, vamos a despedir esta transmisión desde el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, en la región Ica, adelante en Estudios Centrales.